La música, porque este ejemplar carreno está pisando los terrenos. Te ruego el sacrificio de esa cura. Marca ritmo, banda de la fantástica clave de Sinaloense. Se llama Cora de Plata. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, muchachos. ¡Muerto! ¡Está dura la jugada! ¡Otro letallo! ¡Oye, oye! ¡Pegadito la barrera! ¡Busque, busque, busque! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El piscito, el toro bravo! ¡Qué anoche, pa! ¡Eso, hijo de plata! ¡Se administra, cuidado! ¡Estos cuando vienen, no perdonan! ¡Así como no perdonan! ¡Ronte el escobero! ¡Konger! ¡Quip! Gracias por ver el video.